Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. 144, si podemos. Bueno. Sección C, ¿verdad? Los compañeros que están presentes, corresponden a la sección C. Jornada no es la turno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así es, licenciada. Así es, licenciada. Así es, licenciada. Así es. Qué bien, qué bien. Bueno. Tengo el gran gusto de trabajar con ustedes el curso de Derecho Civil 1. Mi nombre es María de la Luz Gómez Mejía y soy la profesora titular de este curso. Vamos a trabajar durante este semestre desarrollando nuestra Cátedra de Derecho Civil 1. Les doy la bienvenida y espero que todos colaboremos para el buen desarrollo del curso. Este curso les va a interesar muchísimo, sobre todo porque vamos a desarrollar los temas tan importantes y la base del Derecho Civil. El Derecho Civil, que ustedes ya tuvieron un poco de nociones sobre lo que es el Derecho Civil, donde estudiaron Derecho Romano. Me imagino que se recuerdan que el Derecho Civil viene del Ius Civile, del Imperio Romano, que era en las leyes que inicialmente gobernaban el Imperio Romano. Y que existía el Derecho Civil y que existía el Derecho Civil y que el Derecho Civil en sus inicios comprendía todas las ramas del Derecho. Antes todo estaba aglutinado en el Derecho Civil. Este curso es precisamente lo relativo al Derecho Civil que les voy a ir desarrollando poco a poco. Y vamos a realizarlo a través de, en este horario de clases con la sección C. Vamos a trabajar el día martes y jueves en este horario de clases. Y de qué manera voy a desarrollar yo el curso. Primeramente, trato de que les doy unos 15 minutos para que ingresen a la cátedra. Y empezamos dando una introducción del tema. Yo trato de realizar el desarrollo del tema de acuerdo al orden del programa. El programa, yo se los, está en el, en la plataforma de la facultad, pero también yo la incorporo al classroom que vamos a trabajar en, en esta cátedra. Entonces, en el classroom, ustedes van a poder ver el material que yo les voy a ir dando de acuerdo al desarrollo del curso. Damos, y se desarrolla un tema por clase. ¿Cómo lo desarrollo? Les hago una presentación. En esa presentación, hay diapositivas. Y esas diapositivas, yo llevo el orden del desarrollo del tema. Concluida la presentación que les hago, pasamos a la etapa de preguntas. Y yo les resuelvo las dudas que ustedes tienen. Levantan la mano y voy dando el uso de la palabra a cada uno. Siempre es importante irnos conociendo y por eso les pido que conecten su cámara cuando hacen preguntas. Para poder irnos conocer y que ustedes también se vayan conociendo entre ustedes mismos. La evaluación es totalmente sencilla. Dos evaluaciones. Primer parcial con un valor de 30 puntos y el segundo parcial, 40 puntos. ¿Qué se evalúa? De acuerdo al desarrollo que yo voy desarrollando. Yo sí les pido colaboración con los micrófonos, porque interrumpen la concentración, tanto de ustedes como la mía. ¿Verdad? Porque yo llevo un orden mental de lo que les voy hablando. Y si me ponen micrófonos, sí me interrumpen totalmente la clase. Entonces, aquí todos tenemos interés en desarrollar nuestro curso la mejor manera posible. Entonces, sí les pido esa gran colaboración para la cátedra de que tengan cuidado con el micrófono. ¿Sí? Bueno, entonces les estaba platicando que son dos parciales, uno de 30 puntos, el otro de 40 puntos y el final, que es el resto de la zona. La zona va a ser de 70 puntos y 30 puntos del examen final. Es prerequisito que hayan ganado todas las materias del primer año para poder someterse al examen final de este curso. Porque sucede que aprobaron un primer examen de recuperación y no lo aprobaron, segundo examen de recuperación y tampoco lo aprobaron. Entonces, lamentablemente, es problema para ustedes porque si se someten al examen final, les elimina la zona. Les elimina la zona, ¿verdad? Entonces, son problemas académicos que sí van totalmente fuera del alcance de mi persona. Porque yo reporto las notas conforme se van presentando, ¿verdad? Entonces, reparto las notas, elaboro las actas, firmo las actas y si ustedes no tenían aprobado algún curso del primer año, les anula su zona. Entonces, es un problema que después tienen que ir hasta junta directiva y, en fin, una serie de problemas que, sinceramente, yo no se los recomiendo. Si alguien tiene un curso pendiente del primer año, no puede someterse al examen final de este curso, pero sí hacer zona, ¿verdad? La zona sí la pueden hacer. Y la bibliografía. La bibliografía de este curso, en primer lugar, yo les recomiendo que tengan un diccionario jurídico. ¿Por qué? Porque hay ciertas palabras jurídicas que ustedes tienen que aprender muy bien durante el desarrollo del curso y de toda la carrera. La terminología jurídica la van a tener que ir utilizando ustedes y aprendiendo y desarrollando. Para eso necesitan su diccionario jurídico y es una excelente adquisición porque les va a servir también en el desarrollo de los otros cursos y también en la carrera profesional se necesita un curso. Yo recomiendo el diccionario usual de Manuel Osorio porque es muy bueno, tiene muy bien desarrollado todo lo que es la terminología jurídica y el valor, si lo adquieren, pues a veces lo dan en CD y otras veces, pues ya en el libro, ¿verdad? La librería jurídica es una librería que tiene toda esta clase de libros donde podrían adquirirlo. ¿Y qué otros libros? Yo recomiendo la bibliografía, por supuesto, que dice el programa del curso. La facultad, ya no está entre nosotros. Él ya partió, pero dejó el libro de Derecho Civil, sumamente interesante, pero es un libro que sí ya tiene un buen tiempo de estar, pero desarrolla los temas del programa de este curso. Y también recomiendo dos libros de un docente de la Facultad de Derecho. Primeramente, la parte general, porque nuestro programa va a comprender dos partes. La primera es la parte general y el docente es el doctor Vladimir Aguilar Guerra. El doctor Vladimir Aguilar Guerra, él desarrolló este libro solo de la parte general de nuestro programa. La segunda parte del programa es directamente sobre Derecho de Familia. También es del doctor Vladimir Aguilar Guerra. Todo está en la librería jurídica. Ahora bien, existen autores internacionales que la Facultad de Derecho tiene todos estos libros que dice el programa. Para no mencionárselos todos, les recomiendo el del doctor Diego Espincano. Tiene un manual de Derecho Civil. Él es un autor español y es un libro que en su redacción tiene una forma de desarrollar los temas que sumamente interesantes y fácil de comprender. Y un autor que ustedes van a ver mucho, que yo lo menciono en el desarrollo del curso, es el del doctor... Puig Peña, Federico Puig Peña. También es un autor español y sumamente interesante y valioso la forma en que él desarrolla las diversas instituciones del derecho civil que vamos a ver. Rafael Rojina Villegas, él es mexicano y también es un autor que yo lo cito mucho cuando desarrollo cada uno de los temas de este curso. Bueno, esto es lo que de manera muy general les explico sobre lo que vamos a ver en este curso de Derecho Civil. ¿Alguna pregunta sobre estos temas importantes? Ah, algo muy importante. Como vamos a trabajar todo el semestre de manera virtual, Quería recomendarles desde el inicio del curso, algo que sí nos afecta mucho a los docentes y también a ustedes, es que cuando elaboran ustedes sus formularios de las evaluaciones, no ponen su nombre de pila y su número de carnet de manera clara. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una estudiante que su nombre es Elizabeth Pérez Estrada, pone como nombre Betty Pérez. Entonces, para localizarla en un listado tan numeroso como el de ustedes, es sumamente complicado. O el número de carnet. Se les olvida su número de carnet y me ponen un número, se confunden y ponen otro número. Entonces, cuando hagan sus evaluaciones, tengan a la vista su carnet o bien un apunte donde esté su número de carnet de manera correcta para evitar toda esa clase de problemas. Es una gran cantidad de problemas que nos genera a los docentes estar buscando uno por uno. Después dice, el docente no reportó mi parcial. Y uno busca y busca. Entonces, ¿qué es? El problema es que no utilizan su nombre correctamente o ponen solo un nombre o un apellido. O un diminutivo. O un diminutivo utilizan para identificarse. Entonces, esos son problemas, pero muy comunes, muy comunes. Pero realmente sí nos causan inconvenientes a los docentes para poder reportar sus calificaciones. Así que les encargo mucho desde el inicio del curso que por favor utilicen correctamente sus nombres completos. Y si tienen alguna duda sobre lo que les he mencionado ahorita. Yo no recomiendo un libro de texto único, sino que yo voy desarrollando cada tema del programa, pero yo utilizo para armar cada una de las clases que imparto varios libros. Entonces, lo que sí hago es darles un apoyo, un material de apoyo que yo se los ponemos en Classroom para que ustedes puedan utilizarlo y imprimirlo. Las diapositivas y también yo les pongo un video sobre el curso que vemos. ¿Por qué pongo el video? Porque a veces hay compañeros que por algún motivo o se enfermaron o, en fin, pudo haber pasado cualquier circunstancia o no llegaron a tiempo a la clase. Entonces, para que ustedes tengan la totalidad del desarrollo de la clase del día, yo los apoyo poniendo un video en el Classroom para que lo puedan escuchar despacio. O puedan escuchar nuevamente la clase, ¿verdad? Y con eso, pues, aclarar alguna duda que tengan, si no pudieron escucharlo de manera completa. Entonces, así vamos a ir desarrollando el curso. Y para mí es un gran gusto estar con ustedes. Y les voy a explicar brevemente cuál es el contenido del programa. Si no tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de explicarles. ¿No tienen preguntas? Conmigo van a tener mucha confianza. ¿Por qué van a tener mucha confianza? Porque estos temas que vamos a desarrollar les va a motivar muchas inquietudes. Sobre todo cuando vemos derecho de familia, hay muchas inquietudes que sí es importante que tengamos confianza y, por supuesto, respeto de todos los compañeros para escuchar las preguntas de sus compañeros. Gracias. ¿Esta qué sección es? Esta es la sección C. No sé ustedes si hay de otras secciones aquí. ¿De qué sección es? Sección C, licenciada. Gracias. Solo, es que yo tenía dudas sobre los libros. Gracias por la aclaración y solo le iba a comentar. Entonces, como usted va a compartir, como dijo, ¿verdad? Cierto, un folletito que nosotros imprimamos. Pero si, por ejemplo, con los libros que usted mencionó, sería, si usted lo podría repetir, por si en dado caso nosotros los adquiriríamos. O usted considera que no sería necesario. Gracias. Linda, perdone. Perdón, yo siempre les voy a decir, todo libro es valioso, sobre todo para una carrera universitaria, pero yo comprendo, no todos tienen los recursos inmediatos para adquirir todos los libros. Entonces, estamos en la Universidad de San Carlos y, por supuesto, yo estoy para apoyarles en las medidas de mis posibilidades. No les puedo obsequiar a todos, pero sí les voy a dar material que yo elaboro en base a los diversos libros que están contenidos en el programa del curso. El programa del curso, yo se los voy a poner en clase, pero también lo pueden adquirir, yo entiendo que la plataforma de la facultad tiene para que ustedes bajen lo que es el contenido del programa. Y ahí el programa tiene el listado de los libros. Los libros que los venden en la librería jurídico o bien los que no hay en la librería jurídico están en la biblioteca de la facultad. Gracias, licenciada, excelente su apoyo que está brindando. Con mucho gusto, yo les apoyo con material, con videos, para que ustedes vayan preparándose. Licenciada, disculpe. Muy bien. Perdón, ¿quién me quiere hablar? Odra Licella Contreras. ¿Es de la sección C usted? Buenas tardes, licenciada, sí, estoy de la TEM. No solamente estoy colocándole al compañero el código para ingresar a la sección, porque no a todos nos llegó el correo, licenciada, de invitación. Sí, le voy a comentar. Esta clase es bastante irregular. Todos los docentes ahorita tenemos problemas. Tenemos problemas porque la asignación, no sé si fue tan cercana al inicio de clases, entonces ahorita se está organizando eso, ¿verdad? Pero yo sí quise, como en el calendario que publicó la facultad, decía que hoy iniciaban las clases. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad de estar con ustedes para presentarme, para que nos conozcamos, para hablarles generalidades del curso antes de iniciar el punto uno la próxima semana. Muchas gracias. Pero como es importante que nos conozcamos, ¿verdad? Y poder, pues ya orientar generalidades sobre lo que vamos a estudiar en este curso. Entonces, para eso lo estoy utilizando y aprovechando el tiempo, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Otra? ¿Ya no? Ya no, licenciada, muchas gracias, le agradezco. Bueno. Derecho civil. Licenciada, discúlte. Si nos, usted nos va a compartir el código de classroom. Perdón, perdón. El código de classroom. Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Vamos a verlo. Gracias. Sinceramente, también yo estoy sujeta a las instrucciones que me dé la facultad, ¿verdad? En la medida de mis posibilidades, yo ya estoy atendiéndolos a ustedes. Pero miraremos, ¿verdad? Que si me aceptan la forma en que yo venía trabajando en años anteriores, la facultad, ¿verdad? O a ver qué cambios disponen las nuevas autoridades. Entonces, también de eso. Muchas gracias, licenciada. Estoy orientando el curso, ¿verdad? Pero no se me angustien. Yo voy a hacer lo posible por atenderlos y por comunicarme con usted. No sé si tienen algún chat ustedes ya organizados. Porque al inicio de la clase yo escuché que estaban conversando. Entonces, no sé si a veces los grupos hacen su conversación. Entonces, si lo llegan a hacer, sí, quiero que por favor me den su número, ¿verdad? Yo pensaría que esta información la podemos compartir en clavo, ¿verdad? En clavo. Igual si tenemos un grupo de WhatsApp, licenciado. Muy bien, muy bien, gracias. Lick, silenció su micrófono. Licenciada, su micrófono está apagado. Licenciada, su micrófono está apagado. Licenciada, su micrófono está apagada. Licenciada, su micrófono está apagado. Licenciada, su micrófono está apagado. Igual. Licenciada, no se le escucho, perdone. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Bueno, en el chat vamos a poner el número, la identificación del Classroom. Ahorita se los van a poner ahí. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Ya aparece ahí en el chat. ¿Lo ven? ¿Les llegó a todos? Sí, licenciada, gracias. Muchas gracias. Sí, licenciada, gracias. Silencio. Con ese número nos vamos a identificar por lo menos. ¿Y qué vamos a ver en derecho civil? El derecho, pues sabemos nosotros que comprende todas esas normas que nos regulan para la buena convivencia de todas las personas que habitamos, ¿verdad? Pero en el derecho civil que vamos a desarrollar en este curso de Civil I, corresponde al libro primero del Código Civil. El Código Civil está formado por cinco libros. Y si ustedes tienen que comprar definitivamente su Código Civil, ese sí es de carácter necesario y urgente que todos tengan su Código Civil. Pero traten de comprar un Código Civil actualizado porque han habido reformas del Código Civil. Entonces, si ustedes adquieren uno muy antiguo, pues van a tener el problema que hay ciertas normas que han ido cambiando porque el derecho, ustedes saben, es cambiante. Entonces, cuando el Congreso de la República aprueba una nueva disposición, un artículo que modifica el Código Civil, si ustedes tienen uno muy antiguo, pues van a tener esa dificultad. Entonces, yo les aconsejo que compren un Código Civil que tenga ya incorporadas las reformas últimas que han habido, ¿verdad? Por ejemplo, lo relativo a la tilde del nombre, ¿verdad? Que antes se utilizaba que para corregir la tilde del nombre había que dar diligencias de rectificación del asiento del nacimiento, por ejemplo. Entonces, yo les voy a ir indicando cuáles son las reformas cuando voy desarrollando cada Código Civil. Entonces, ¿cuáles son los temas? Como les mencionaba, existe una primera parte del código del curso. La primera parte del curso, en el módulo uno, vamos a estudiar la definición de Derecho Civil, el origen del Derecho Civil, una breve explicación de la evolución histórica, la ubicación del Derecho Civil dentro de la rama del Derecho. Primordialmente, la más utilizada es la que divide el Derecho en Derecho Público y Derecho Privado. A ver, ¿quién se recuerda que se estudia en Derecho Público? Con confianza, por favor. ¿Qué es en Derecho Público? ¿Qué materias son las que se estudian ahí? ¿Qué especialidades del Derecho? Derecho Público. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería el Derecho Penal, licenciada? ¿Es Derecho Público? Sí. ¿En el centro del Derecho Público también se encuentra el Derecho Civil? No. No, el Derecho Laboral se encuentra dentro del Derecho Público. Sí, sí, ahí está. Bueno, bueno, y ahí se los voy a explicar más adelante, pero ya me dio un excelente aporte en la clase. Derecho Público. El Derecho Público es aquel en el cual el Estado ejerce su soberanía. Por ejemplo, en Derecho Penal. Una persona, pues, la policía la detuvo porque la encontró asaltando a otra persona, ¿verdad? Despojándola de su propiedad, de sus bienes, atacándola. Entonces, la policía procede a capturarla y hacer un parte policía y la consigna y la presenta ante los tribunales, ¿verdad? Para eso no necesita que haya una solicitud de parte. O sea, simplemente infragante y comente alguien un delito y procede el Estado por el derecho penal a capturar a la persona que ha encontrado cometiendo un delito. De oficio lo hace el Ministerio Público, la policía y el Ministerio Público, porque es en aplicación del derecho penal que regula nuestra ley. Ahora bien, en el curso que vamos a estudiar aquí, Derecho Civil es Derecho Privado. Derecho Privado es el que regula las relaciones más generales de convivencia de la persona. En su ámbito familiar, por ejemplo. Y bien es cierto, existen normas que regulan todo lo relativo a la familia, al matrimonio, a la tutela, a la patria potestada, a la filiación, que son todos esos temas que vamos a estudiar. El derecho de alimentos, el divorcio, la separación, en fin, todas esas materias que vamos a estudiar, esas instituciones que vamos a estudiar, pertenecen al derecho privado. ¿Por qué? Porque en el derecho privado se regulan esas relaciones comunes de las personas, pero ya como una especialidad de derecho privado, donde el Estado no puede intervenir en el ejercicio de sus gobernos. Y bien es cierto, existen normas que vamos a estudiar aquí, que van regulando, por ejemplo, el matrimonio, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para la celebración de un matrimonio, quiénes son las personas que están autorizadas para celebrar un matrimonio, cuáles son los derechos y obligaciones de las personas dentro del matrimonio. Eso corresponde al ámbito privado. Por ejemplo, a nadie se le puede obligar a contraer matrimonio con determinada persona, porque es totalmente una manifestación de voluntad de la persona contraer matrimonio. Entonces, en la antigüedad sí obligaban a las personas a casarse con determinada persona, sin amarla, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora ya la legislación da total libertad a la persona de aceptación para contraer matrimonio. ¿Sí? Y vamos a ir estudiando cuándo un matrimonio es nulo, cuándo es anulable un matrimonio, todo eso se lo voy a ir explicando yo. Bueno, ese es un ejemplo, derecho privado. En el derecho civil, si ven su código, son cinco libros. En este curso vamos a estudiar solo el libro uno, pero existe el libro dos, donde ya se estudia lo que es patrimonio, lo que es el derecho de propiedad, lo que es el usufructo. Y las otras instituciones que van a ver ya en el curso de civil dos. Y en el curso de civil tres, ya van a ver derecho de obligaciones. Y ya será el próximo año, derecho de obligaciones. ¿A qué se refiere ese derecho de obligaciones? Cuando hay relaciones jurídicas que se celebran entre las personas, ¿qué derechos y obligaciones tienen las partes? Contratos. Cuatro contratos. Ese curso, sí, ya lo desarrollo yo en ese semestre, también desarrollo el curso de contratos, el negocio jurídico. ¿Cómo se llevan a cabo los negocios jurídicos y los diversos contratos que regula nuestra ley? ¿Por qué es derecho privado todo esto? Porque interviene la voluntad de las personas en cada una de las constituciones de esas relaciones jurídicas. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las obligaciones de las personas? Cuando una persona se compromete a hacer un contrato de préstamo, hay obligaciones, obligación de pago, intereses, en fin, cuando se celebra un contrato. Pero a nadie obligan a firmar un contrato. Es una manifestación de voluntad de la persona. El adquirir ese compromiso de deuda, ¿verdad? De pagar una deuda. Por supuesto, recibió una cantidad de dinero, pero también tiene que pagar la deuda. Entonces, derecho civil, libro uno, va a regular lo que es la persona, derechos de las personas y lo relativo a la familia. Derecho civil dos, ya van a estudiar patrimonio. Las diversas instituciones que se desarrollan en relación al patrimonio. En civil dos, van a estudiar también lo que es sucesión hereditaria. Cómo regulan las normas, esa transmisión de bienes de una persona hacia sus herederos. Y en el libro cinco, ya lo que es directamente derecho a obligaciones, que es todo lo relativo a contratos. Ese es el libro cinco del código civil. ¿Por qué les mencioné los diferentes libros del derecho civil? Porque tienen que comprender que el derecho civil es entre, se relaciona, regula las relaciones entre los particulares. Y bien el Estado puede intervenir en diversas relaciones que se celebran con particulares, pero sin ejercer su soberanía. Por ejemplo, cuando hay un contrato de arrendamiento, un particular le alquila un inmueble al Estado para que ahí funcione una escuela pública, por ejemplo. Ahí el Estado no va a intervenir en el contrato o en el ejercicio de su soberanía, sino que tiene que regirse a las cláusulas del contrato que celebró con el particular. Y por supuesto tiene que cumplir con las obligaciones de pago que adquirió por el contrato de arrendamiento. Entonces también tiene que pagar el Estado una renta, porque está dentro del ámbito del derecho privado, no ejerciendo su soberanía. Y si el Estado incumple, entonces proceden los juzgados civiles a que se ventile el juicio correspondiente, ¿verdad? Por incumplimiento de pago. El derecho civil es muy importante y en el ejercicio profesional, el profesional que maneja derecho civil, esta especialidad del derecho civil, pues le va a dar mucho beneficio el poder manejarlo muy bien, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo que es ya en lo procesal, porque como ustedes saben, en nuestro país se manejan muchísimos negocios, muchísimas relaciones jurídicas de las personas, por lo cual es necesario que el derecho civil sea bien estudiado por cada uno de ustedes. Así como el derecho penal es importante, en este semestre ustedes van a estudiar ya derecho penal, derecho civil, y van a encontrar la gran diferencia. Derecho penal, incluso de oficio, puede ser por denuncia de un particular, pero también de oficio procede el Ministerio Público. En el derecho civil, no. En el derecho civil, todo es a petición de parte, y las relaciones jurídicas se van desarrollando por acuerdo de voluntades de las personas. Katherine, Katherine, ¿la escucho? ¿Está levantando la mano? No. Un estudiante pregunta si yo pongo trabajos, pero no pongo trabajos. Es directamente las evaluaciones las que hacen la zona, ¿verdad? La zona, como les dije, son de 70 puntos. Cristina de León, ¿levantó la mano? Sí, licenciada, buenas noches, mucho gusto. Yo tengo una duda. ¿Dónde está Cristi? No la veo, perdón. Ahorita voy a encender la cámara. Ah, ya, ya la vi, ya la vi. Gracias. Tengo una duda, licenciada. Fíjate que yo compré el código civil el año pasado. ¿Cómo saber qué es el actualizado, el más reciente? Sí. Bueno, el año pasado está, está bien. Sí, sí, está bien. Yo les voy a ir desarrollando los temas y les voy a ir mencionando la legislación. Entonces, si hay alguna modificación de la, de la ley, yo se los voy a ir diciendo. Ah, ok, perfecto. Gracias, licenciada. Desarrollando los diversos temas. Gracias, mi mamá. No tenga pena para servirle. ¿Alguien más había levantado la mano? Cristóbal, Gilberto, Castañeda, ¿no? Bueno, yo trabajo, no pongo. La verdad que yo prefiero la evaluación, porque la evaluación me permite medir directamente cuánto han aprovechado y cuánto han comprendido el curso. Entonces, sí, sí, sí. Sí, trabajo con evaluación directa. ¿Cómo saber si saben a, si pertenecen a la sección C? En la asignación de cursos. Ustedes cuando se asignan, ahí les aparece en qué, en qué sección se fueron asignados. Ahora, si tienen duda, yo les sugiero que vayan a control académico y verifiquen en qué sección quedaron. Eso está en el primer nivel del edificio central de la facultad. Eso sí es bien importante porque no vaya a ser que estén recibiendo el curso conmigo y pertenecen a otra sección. Entonces, habría problema para ustedes. Mejor verifiquen muy bien en qué sección van a estar. Ada Guzmán, la escucho. Buenas noches, licenciada. Disculpe. Disculpe si nos llegó el link de su clase, ¿verdad? Al correo. Es que sí estamos en esta sección. Sí, sí. Sí, entonces sí está en la sección, pero siempre verifiquenlo, ¿verdad? Verifiquen en control académico. ¿Amarilis? Buenas noches, licenciada. Un día es un problema, ¿verdad? Es un problema. En fin, está todavía en organización la facultad, pero lo lamento. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por atenderlos, pero sí tienen que verificar su sección. A ver, ¿Amarilis? Sí, licenciada. Muy buenas noches. Perdone que la interrumpa, pero fíjese que sí creo que todos estamos teniendo ese problema. Porque fíjese que yo me asigné en la sección F, sin embargo, a ninguno de nuestra sección nos enviaron los links. Sin embargo, a última hora mandaron el link suyo y usted nos va a dar la cátedra de 7 a 8 de la noche. Sí, pero el problema que nosotros tenemos es que nadie de la sección F tenemos el link para poder ingresar a su curso. Perdone que abuse de su amabilidad y su confianza. Bueno, interrumpa su clase. ¿Cómo nos podría apoyar en ese sentido? Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Sinceramente, están haciendo cambios que de última hora nos comunicaron, ¿verdad? Entonces estoy haciendo lo posible por poder dar mi clase el día de hoy. Pero si no me imagino que la próxima semana esto va a estar mejor organizado, ¿verdad? Espero. Espero, ¿verdad? Como cada semestre, licenciada, no se preocupe. No, yo no había tenido este problema, pero en fin. Algo estarán haciendo, ¿verdad? Por mejorar la situación. Todo está muy descontrolado. Ninguno de las secciones tenemos link, ¿verdad? Entonces acudimos a otros links, pero no sabemos si realmente nos toca este. Sinceramente, incluso yo creo que maestros no pudieron dar clase hoy, ¿verdad? Aunque yo solo estoy dando unas generalidades, todavía no estoy desarrollando el punto uno. Bueno, ojalá que la próxima semana esto ya esté mejor y entonces podamos trabajar con mayor tranquilidad, ¿verdad? Entonces, Amarilis, espero poder tener un grupo de la sección F. Estamos haciendo el esfuerzo de poder armar la sección F. En eso estamos trabajando. Ojalá que podamos. Gracias, Lila. Sí, y si no, no se preocupe porque todavía no he dado punto. Todavía no he desarrollado el punto inicial del curso. Precisamente por ese problema. Muchos docentes no pudieron dar la clase. Pero son bienvenidos y de que se arregla este problema, se arregla y vamos a poder trabajar. Mil gracias, licenciada. Así que un abrazo, bienvenidos y cuentan con mi apoyo. Yo voy a tratar de ayudarles con material, con videos, con todo lo que podemos aprovechar ahora que es virtual. Entonces, vamos a tratar de aprovechar el material que podemos compartir con ustedes, ¿verdad? Y con todo, vamos a desarrollar nuestra clase y lo mejor posible. ¿Sí, Anima? Disculpen, ¿quién se encarga de registrar los correos, digamos, como departamento en la facultad? Existe, se llama control académico. Control académico. Y ellos son los que reciben nuestras asignaciones y demás, ¿verdad? Todo, las actas de evaluaciones, todo. Ahí firmamos los docentes las calificaciones y todo. Hay actas, nosotros firmamos actas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Vaya, para servirle. Edna Marisol, ¿la escucho? Edna, está levantando la mano, ya no. Bueno, entonces nos vemos primero, Dios, el próximo martes en este horario de clases. Así que, bienvenidos y estoy para servirles. Va a ser un gran gusto el poder desarrollar la clase de Civil 1. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Y poderlos orientar para aquí. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Te cuida, felicitas de semana. Felicitas.